Este lunes 7, la multifacética Charlize Theron llega a unos muy bien vividos 42 años. Y no parece. El martes, el consagrado Dustin Hoffman, ganador de dos premios Oscar a Mejor Actor, llega a los 80 años con una carrera impecable. El miércoles, la encantadora Anna Kendrick, integrante de las Bardem Bellas en Pitch Perfect, cumple 32 años. El viernes 11, Chris Hemsworth, elegido el hombre vivo más sexy, y a quien pronto veremos en Thor, Ragnarok, llega a las 34 primaveras.